Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto G. Programas de Magister y Diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Y DFM, tecnología, seguridad, confianza que solo CIDEF te puede entregar. Presentan Deportes Más que Fútbol. Bienvenidos, estamos una vez más acá en el Hotel Torremayor, en Ricardo Lyon 322, una atención de primer nivel. Mucha gente viene a compartir este muy buen hotel ubicado en el corazón de Providencia. Y por supuesto a través de Vive con un invitado y para las nuevas generaciones muy importante y muy especial. De los grandes deportistas que ha dado el país, don Jaime Fillon, bienvenido al programa Deportes Más que Fútbol. Gracias Jorge, encantado de estar aquí contigo. Jaime, me imagino contento por dos cosas. Una porque parece que viene esto que tanto pide el mundo del tenis, la aparición de nuevos jugadores. Y entre esos, uno muy cercano, un nieto, ¿no? Sí, bueno. Nicolás Yarri. Muy contento y mucha alegría. Pero no solamente por Nicolás, sino que por este pequeño grupo que son tres o cuatro que realmente han estado muy bien esta temporada. Ahora, tú eres un hombre que ha visto mucho tenis, que sabe mucho de tenis, que practicó en el tenis al más alto nivel. ¿Son jugadores con proyección, con posibilidades o es muy difícil todavía proyectarse con ellos? No, yo diría que sí son de proyección y principalmente porque ganan partidos. Uno los ve que se apuntan, juegan y avanzan. Esa es la mejor señal de un talento, ¿cierto? Porque es difícil entrar a la cancha y ganar un partido y hacerlo así repetidas veces, semana tras semana. Y Gonzalo, Cristian, Nicolás, el mismo Matías Borovic se está retomando, Bastián Maya. Son chicos que están compitiendo y cuando compiten les va bien. Ahora, Hans Potlipnik también está manteniendo un nivel respetable. Así que yo diría que, bueno, hay una base de cuatro o cinco jugadores que esperemos nos permitan volver a figurar en el nivel más alto del tenis. Ahora, la duda o inquietud que se manifiesta de pronto es que, por ejemplo, Nico Yarri y Cristian Garín, Bastián Maya, son chicos de 18 años o menos, ¿no? Los otros tienen más de 21. Por ejemplo, Gonzalo Lama tiene 21. ¿Eso es un tema o puede ser que el deportista chileno y el tenista chileno demore más en despuntar? Mira, yo diría que hoy día, no sé si es por la estructura del calendario, la división de las categorías de campeonato en que están los Grand Slams, que dan el doble de puntaje que los 1000, y los 1000 dan el doble que los 500, y los 500 el doble que los 250, ha generado mucha estabilidad. Ha habido, por decirlo de cierta manera, poco movimiento. O sea, los primeros cuatro siguen siendo más o menos los primeros cuatro, los primeros ocho siguen siendo más o menos los primeros ocho. No ha habido tanto movimiento como antes. No sabría decirte si es por causa de ese sistema de puntaje o porque se dio una generación demasiado buena que no ha dejado que se mueva el sistema. O sea, Marais, Djokovic, Nadal, Ferrer... Pensemos en Ferrer que sigue ahí, Berdich que sigue ahí, o sea, hay una... Stepanek. Stepanek, o sea, hay muchos que todavía están jugando muy bien. Entonces, puede ser porque se dio eso o puede ser que el sistema de puntaje esté desequilibrando un poco y cerrando, taponeando el movimiento. Y entonces, hoy día vemos pocos jugadores menores de 21 años metidos en el ranking, metidos bien arriba, muy pocos. Pensemos que Milos Raonic ya tiene 22 años. Entonces, Milos está ahora entrando a los primeros 10 del mundo, pero tuvo un buen tiempo 30 y 40 y más atrás también. Entonces, es un buen estudio, sería un buen estudio saber exactamente. Sabemos que hay pocos jugadores con menos de 21 años metidos dentro de los primeros 100. Así que, que Gonzalo esté 200 todavía y tratando de entrar, está bien, estaría dentro de la norma. Perfecto, bueno. Es bueno escucharlo de alguien que sabe de tenis. Recuerde el hashtag de MQF, de MQF guión bajo Jaime Fillol para poder compartir esto que estamos conversando. Nicolás, Jarry Fillol, un metro y noventa y ocho, no noventa, a mí un metro y noventa y ocho, por sus características, sale absolutamente de los parámetros de los tenistas chilenos de la historia, incluido su abuelo. ¿Qué características significan esto del metro y noventa y ocho? Vamos a tener un jugador de muchos juegos red y muy buen servicio, no juega muy bien atrás. Háblanos un poco de MQF desde la perspectiva del otro del tenis, más que el abuelo. Bueno, yo diría que es difícil separarlo. Yo pienso que desde los dos lados, en el sentido de que como abuelo, no por la chochería, sino que más bien porque lo conozco desde que nació. Entonces, el mismo proceso de Nicolás ha sido controlado, no ha sido una persona que ha estado con la intención de dedicarse al tenis, sino que desde niño, niño y después adolescente, recién su compromiso... ¿Cuál tenis desde siempre? Siempre lo jugó, pero no era una dedicación total y completa como se da muchas veces. Entonces, su desarrollo ha sido más lento. Y eso también le ha servido para ser una persona con bastante, mucha coordinación, diría yo, porque es bueno para jugar a la pelota, el bólibol, un poco como su papá y su mamá lo llevaron desde chico y tú lo recuerdas bien. Y yo también recuerdo verte a ti y a tu familia igual. Entonces, es un desarrollo motriz muy valioso, una base muy buena para después más grande poder dedicarse al deporte que uno decida. Pero los chilenos, cuando veamos a Nicolás ya con un poquito más de desarrollo, yo en días pasados conversé con su papá, con Alan Yarris, decía que lo ve él como un papá más templado, más tranquilo, más seguro de lo que quiere hacer. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Un jugador de mucha potencia por su físico? Claro, mucha potencia va a tener, no cabe duda, porque es fuerte y es grande. Él todavía no se ha dado cuenta de lo que eso significa. El año pasado lo vi jugar en Wimbledon jugando los juveniles y tuvo un muy buen partido en primera vuelta. era la primera vez que estaba compitiendo a ese nivel de campeonato, porque como dije, era un proceso lento y retrasado. Recién ahora, el año pasado, jugó los juveniles en Wimbledon y terminó el partido y se me ocurrió preguntarle, Nico, ¿tú le has preguntado alguna vez a algún contrincante tuyo si le molesta que tú seas tan grande? No, nunca se me ha ocurrido preguntarle. Pero es una ventaja gigante tener el físico que tú tienes. Ah, mira, qué bueno. O sea, él, tal como lo dijo su papá, él recién ahora está entendiendo lo que él es capaz de hacer y lo que él realmente puede aprovechar de su físico, no solamente sus golpes, sino que la disposición en la cancha, el espacio que cierra, todas esas cosas son ventajas muy grandes. ¿El abuelo y el nieto conversan de tenis? Sí. ¿Sí? Él pregunta más. Es imposible, es imposible que arranque o que se me arranque. Pero, 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 de pronto esto suena... Tú no lo hostigas con el tema del tenis, ¿no? Mira, yo diría que a lo mejor hasta en algún momento lo hostigué, pero no al punto de que lo molestara, pero efectivamente él un día me dijo, papá, o sea... Abuelo. Abuelo, no me... Déjame tranquilo un poco, ¿no? No me hables tanto de eso. Ahora, ¿es una presión alguna vez? ¿Has sentido que es una presión ser el nieto Jaime Fillón? ¿Él te lo ha dicho? No me lo ha dicho, pero yo creo que él lo ha comentado. Yo diría que tiempo atrás, no ahora. Yo creo que él ahora está muy bien. Llevado por Martín, su tío, que también conoce todo el sistema y sabe, entiende toda esa psicología innata del deporte del tenis. Entonces, bueno, va bien él. Yo creo que él ha superado eso de la comparación que se puede hacer, porque además tampoco él vive la comparación, porque son dos generaciones de diferencia. Absolutamente. Bueno, nosotros a la vuelta de esta pausa vamos a hablar, por supuesto, del ATP. ¿A quién no le importa el ATP? De Santiago, de Viña, de donde sea, pero un ATP que se hace en nuestro país. Y por supuesto, Motorola muestra su nuevo Smartphone Moto E. Calidad duradera. Precio para todos. Sin límites para soñar, para crear, para emprender. Programa de Postgrado 2014 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Te puedes informar en www.postgradovst.cl o visitarnos en cualquiera de las sedes de la Universidad Santo Tomás acreditada tú puedes. Y esta es la joya de auto, un H30, eso es un H30 Cross de DFM. Alta tecnología, diseño y seguridad. Y lo mejor, mantención por dos años o 50.000 kilómetros a costo cero. Todo con la garantía de confianza CIDF. Para ganarte un tremendo Motorola, celular, moto E, la pregunta es ¿Quién es el atleta más rápido de los planetas? ¿Quién es el atleta más rápido de los planetas? La respuesta la envías a nuestro fanpage Deporte Más Que Fútbol y a nuestro Twitter arroba DMQF-oficial. ¡Ja, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Súbete a un DFM Dongfeng y establece una nueva marca! DFM Dongfeng. La única marca con costo cero de mantención por 2 años o 50,000 kilómetros. DFM Dong Feng, con el respaldo y garantía de CIDEF. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Don Jaime Fillor, entremos en materia muy relevante para el tenis chileno, el ATP. Absolutamente en duda no se hace, lo perdimos como tenis chileno. ¿Todavía hay alguna alternativa? Mira, todavía hay alguna alternativa. El problema que se nos ha dado es realmente de tiempo. Estamos encima de la confirmación del pago de la cuota, que todos los años hay que pagar a la ATP, y el compromiso que eso significa de que se hace el campeonato. De momento no está financiado el campeonato y el tiempo ya está. Bueno, Álvaro y Jaime Fillor, los dos hermanos, han estado a la cabeza de este proyecto. ¿Usted el año pasado perdieron plata? Sí. ¿Y no están dispuestos a perder más? Exacto. Por ello está la duda, ¿qué pasa? Yo lo que he leído y he preguntado, el Ministerio del Deporte puede aportar dinero, pero no se lo puede aportar a particulares, a privados, si lo puede hacer a través de la federación. ¿Es eso tan así? No, no. Es decir, puede. Nosotros hemos recibido en años anteriores aportes de Chile Deporte, pero también hemos recibido de gobierno regional, y hemos recibido aportes de gobiernos locales, de la municipalidad, gobiernos de aportes de Cernatur, y no ha significado ningún inconveniente en recibir ese dinero. Efectivamente, la ley del deporte dice que no se puede canalizar dinero para un evento que no sea federado. Pero, bueno, el evento puede ser federado, ¿no? Es cosa de que la federación diga ya, le damos el visto bueno y es federado. Pero estamos en conversaciones en ese sentido. A nosotros nos interesa, lógicamente, que ojalá el campeonato no se vaya, el campeonato se pueda seguir haciendo acá. Y la manera de cómo eso funcione la estamos conversando, con el Ministerio, con la Federación de TN, con el Comité Olímpico. ¿Existen buenas relaciones con la Federación, con el Comité Olímpico? De hecho, hemos entendido que esta semana estuvieron el presidente del Comité Olímpico, el presidente de la Federación y ustedes dos en el Congreso. Sí, efectivamente. La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados nos invitó a presentar. Ellos estaban interesados en saber qué ocurre, cuál es la situación. Y, bueno, eso hicimos y como consecuencia de eso estamos conversando. Y, ciertamente, a lo mejor lo que hay que aclarar es que no es... A ver, lo que hace el ATP, más que el desarrollo deportivo de los deportistas, que lo hace, porque, ciertamente, bueno, si quiere después podemos hablar de eso, cómo se explica todo ese desarrollo deportivo para los tenistas chilenos, es una cosa mucho más que va a superar al Ministerio de Deportes. Es una cosa imagen-país, es una cosa que supera lo que significa una ley del deporte, una ley del deporte que está mal hecha, ciertamente, porque pensar que no se puede hacer un campeonato profesional de tenis significa que hay una falla en el sistema. O sea, que antes de preguntar, recuerde el hashtag de MQF-jaime Fillol, que no se puede aportar a un evento más allá de quien lo organice, desde el punto de vista de... La ley del deporte no permite entregar recursos en premio en dinero. Correcto. ¿Cómo se hace un campeonato profesional de tenis? ¿Cómo se hace un campeonato profesional de tenis si no hay recursos para pagarle a los jugadores? ¿Pasaría esto si viniera Marri, si viniera Nadal, como ya vino? Correcto, bueno... Si Chile tuviera dos jugadores metidos entre los 20 primeros, ¿pasaría esto? ¿O habría pasado esto? Mira, no cabe duda que el hecho de que vino Nadal y hubo recursos para pagarlo, está diciendo que efectivamente no es necesario este enjuague que se está produciendo hoy día. Es mucho más razonable, es mucho más inteligente decir, oye, es posible que venga Rafael Nadal, que venga y habrá dinero. Aparece el dinero de la empresa privada. No solamente la empresa privada, porque también el gobierno en ese momento nos ayudó a través del gobierno de la quinta región. O sea, ¿se puede? Se puede, se puede. Si se quiere se puede. O sea, se ha hecho, no es una cosa... ¿Y es muy difícil traer gente del nivel de Rafael Nadal a un ATP como el de Viña, Santiago o donde se juegue? ¿Es difícil? Es muy caro en la palabra, y eso lo hace difícil para nosotros. Los valores son descomunales, o sea, hablemos de un millón de dólares y más todavía. ¿En un jugador? En un jugador. Entonces, bueno, lo que ha pasado con el campeonato es que yo pienso que hay una cosa aquí que va un poco más allá de la cosa puntual del ATP, del campeonato de tenis profesional, que es que la valorización del deporte va para abajo. Es decir, cada vez hay menos deporte en la televisión, no hay eventos que llamen la atención. Entonces, el público en general no está viendo deporte. Si nosotros traemos a un tenista como Raonic, por ejemplo, es cierto que es espectacular el tipo y todo el mundo lo vio jugar Wimbledon extraordinario, acá no lo conoce nadie. ¿Cómo lo va a conocer si no se muestra, si no se ve? Fíjate que la federación de tenis hace ya dos años que no tiene contrato con la televisión nacional, que toda la historia, desde que nosotros jugábamos con Pato Cornejo y todos los demás, televisión nacional mostraba la Copa de Ibi y eso era histórico, hace dos años que la federación no tiene. ¿Usted ha hablado con la posibilidad de que, por ejemplo, el Ministerio del Deporte, de una u otra manera, subsidia a la televisión para que muestre, por ejemplo, el tenis? Yo creo que tiene que subsidiar también a otros deportes, pero bueno. No, correcto, sí. Debería ser para todos los deportes, porque, de otra manera, ¿cómo vamos a nosotros a desarrollar el deporte en Chile? Sí, hemos reclamado de cómo es posible que no se pueda conseguir que Televisión Nacional muestre el tenis. Este campeonato que es único y que, bueno, supera cualquier posibilidad de hacer un evento, mega evento, año tras año. ¿Cuál es la responsabilidad del tenis, de la familia del tenis, el deporte más exitoso en la historia, de todos los deportes chilenos, el tenis, el más exitoso, por lejos? ¿Cuál es el mea culpa para llegar a una instancia como esta, perder el único ATP que ha tenido la historia del tenis chileno? Bueno, mea culpa, lógicamente, tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? Que el hecho de que toda esta cantidad grande que hay que le gusta el tenis no haya podido juntarse, no haya podido crear un ambiente, no haya podido apoyar fielmente y fuertemente el campeonato. Pero yo creo que con ese grupo de gente igual tampoco se lograría porque es un costo muy alto. Pensemos que no hay ni siquiera una cancha donde hacerlo. Hay que partir de cero, hay que construir, hay que... Sí, es increíble que el deporte más exitoso no tenga cancha. De uno a diez, ¿cuántas posibilidades? De uno a diez, ¿qué posibilidades hay para que el tenis chileno siga teniendo el ATP? Yo diría que en este momento está bien bajo, diríamos, no sé, por el uno, dos y tres. Nada más. Nada más porque el tiempo, como digo, está... Ya no hay tiempo y el dinero que se requiere para sostenerlo es muy grande. No hay una empresa privada interesada en ser auspiciador titular. ¿Ni una? No. Habrá auspiciadores secundarios, pero sin la televisión es muy difícil vender un auspicio. Bueno, esa es la realidad del ATP. La otra es la realidad del recambio del tenis chileno. Le hemos querido conversar con uno que sí sabe mucho y que le dio mucho prestigio al deporte chileno y especialmente al tenis, Jaime Fillón. Muchas gracias, Jaime. Con mucho gusto. Y nosotros queremos presentar a nuestros amigos de siempre a Motorola y su nuevo Smartphone Moto E. Calidad duradera, precio para todos. Sin límites para soñar, para crear, para emprender. Programas de posgrado 2014 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites. Infórmate en www.posgradoust. Universidad Santo Tomás acreditada. Tú puedes. Y este es un auto de maravilla. Un H30 Cross de TFM. Alta tecnología, diseño y seguridad. Y lo mejor, mantención por dos años o 50.000 kilómetros a costo cero. Todo con la garantía y confianza SIDER. Para ganarte un celular maravilloso, el nuevo Moto E, tienes que responder la siguiente pregunta. ¿Quién es el atleta más rápido del planeta? ¿Quién es el atleta más rápido del planeta? Manda tus respuestas a nuestro fanpage Deportes Más Que Fútbol y nuestro Twitter, arroba DMQF-oficial. La próxima semana, otro gran invitado como Jaime Fillón, aquí en Deportes Más Que Fútbol, desde el Hotel Torremayor. Ricardo Lyon, 322, a través de Vive en BTR. La próxima semana, otro gran invitado como Jaime Fillón, La próxima semana, otro gran invitado. Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. H30 Cross, H30, S30 Sedan de DFM Dongfeng, por sobre todas tus expectativas. Súbete a un DFM Dongfeng y establece una nueva marca. DFM Dongfeng, la única marca con costo cero de mantención por dos años o 50.000 kilómetros. DFM Dongfeng, con el respaldo y garantía de CIDEF. Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto G. Programas de Magister y Diplomados de la Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Y DFM, tecnología, seguridad, confianza, que solo CIDEF te puede entregar. Presentaron... Deportes más que fútbol.